Esta mañana la carretera Fernando Belaúnde Terry se vio interrumpida por un huaico de piedras y lodo, sucedió cerca de la localidad de Pedro Ruiz. Las mismas bloquearon la vía por algunas horas. Algunos conductores se animaron a cruzar y terminaron despistándose. Un gran número de personas se quedaron varadas y otras realizan transbordo arriesgando sus vidas. Esperaban la maquinaria para realizar la limpieza en la zona. Luego de algunas horas, la empresa Irsa Norte realizó la limpieza respectiva y dio pase parcialmente a las unidades vehiculares. Lamentablemente de Pedro Ruiz a unos 7 u 8 minutos. Vemos otro vehículo también de carga grande, ¿no? Son vehículos de carga grande y que de una u otra forma, pues este se habría quedado atascado. Ha intentado ser jalado de una buena forma, ¿no? Pero lamentablemente por el tema del peso, el barro, le ganó a este vehículo. Bien, con esto concluimos. El pase va a continuar todavía. Hay más vehículos que están pasando individualmente y es como se debería haber hecho en un principio.